Yo sé que hoy te vas y mi última esperanza me abandona No, no volverás y siento que mi cielo se desnuda Pero déjame sola y vete por el mundo con tu orgullo Busca otro amor que aquí en mi corazón no hay nada tuyo Pero déjame, déjame sola Luis se levantó hoy, ella talco Con un cansancio y un estropeo mayor que con el que se había acostado la noche anterior La luz del sol la obligó a abrir los ojos más temprano Que te costumbre además del calor tan terrible que hay en Cristo tan altísimo Se sienta en un rincón de la casa y se corre con la vista todo el espacio vital No tiene más remedio que ponerse a pensar en lo que tiene que hacer durante todo el día Y es entonces que se levanta y va al baño Y encuentra un tubo de pasta destapado con la pasta endurecida De manera que es inevitable que comience su alma Y en vez de peinarse, se ala de mala gana los pelos y en lugar de café Se toma un vaso de agua fría para enfriarse el aparato digestivo que arde de rabia Pero luego, se tranquiliza, serena, lentamente Ella sabe que está vacunada por el tiempo y sus repetidas sentimientos Se levanta y tranquilamente dispensa la cabeza Llega al escaparate, lo abre y se viste Se viste con la misma ropa de siempre Cada día se conforma luciendo más pésima de lo que realmente es Es inevitable su estado de pobreza y cansancio Su desalentado estado de ánimo Y una vez que ha llegado al trabajo Obtiene códigos suficientes para pedir a su mano que marque la dichosa tarjeta Y percatarse que nuevamente llegó tarde Y que no puede echar el tiempo a la luz Conforme, introduce la tarjeta en el error que calma su ansiedad Y camina lentamente a su oficina Mientras se observa, observa la mirada penetrante del resto de sus compañeros de trabajo Piensa en la maldita manía que tienen los seres humanos de controlar el tiempo Y así llega a su oficina Y acercándose a su amiga Le descalgo A comer Que esta gente no va a echar de la boca Y nos va a dejar con las manos Nosotros corriendo No, 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 deja que terminar, Daniel Vamos, sí, pase todo el mundo Uy, qué rico Nadie espero por nadie Ay, qué rico, qué rico, compañero